De la piedra al metal, del fuego a la electricidad, de las pieles a los textiles, de la carta al teléfono, del cine mudo a la realidad virtual, de la fuerza animal a máquinas automatizadas, de las muletas a las prótesis inteligentes, del petróleo al motor de plasmo. La tecnología es lo que revoluciona todo, y además que la tecnología, tal vez la energía. Nosotros pasamos de ser una civilización bastante primitiva, conquistamos el fuego, logramos evolucionar, conquistamos el vapor, logramos evolucionar, conquistamos la energía nuclear, logramos evolucionar. Siento que poco a poco la tecnología es la que ha llevado a la historia de la humanidad, desde la rueda hasta poder comunicarnos todos fácilmente. La tecnología permite diseñar, crear bienes y servicios que facilitan a la adaptación del medio ambiente y satisfacer las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. Yo creo que más bien nosotros tenemos que ver, ya estando en la capacidad que tenemos, cómo podemos aplicar todo ese conocimiento y esa tecnología para que realmente tenga un impacto positivo sobre la sociedad. En este momento yo creo que nos hemos quedado cortos y tenemos que devolverle más al mundo utilizando tecnología para buenos fines. TROPICA 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 La idea de ser algo emprendedor y tener algo diferente, totalmente diferente que hacer todos los días, me motivó mucho. Yo creo que más bien como ¿qué no hacemos? Somos una fábrica de inventos, ayudamos a empresas, a personas a transformar esas ideas que tienen en la cabeza dando vueltas en productos y soluciones reales. Nos mezclamos con todas nuestras capacidades, diseño, ingeniería, administración y tratamos de llevar de esos sueños a algo tangible que podamos ojalá probar en el mundo y eventualmente que se hagan empresas. Nosotros conversando de que qué bueno sería un espacio en donde desde el momento que usted llega, vea a gente loca con plasticina, con estereofón, con cables, con computadoras, con electrónica, con robots y todo. Y a partir de ese momento dijimos, ok, si lo imaginamos tan bueno, ¿por qué no lo hacemos? El Hagwerton va más allá de ser un evento de 48 horas. Es un proceso que tiene como objetivo resolver problemas y necesidades de nuestra sociedad a partir de la invención e ingenio propio. Empezó como un experimento que nos llenó de satisfacción y hoy por hoy se convierte en nuestro proyecto de responsabilidad social y nuestro primer proyecto con miras a exportación. Entonces es como lo que nosotros hemos aprendido en la parte de desarrollo y todos los retos que hemos tenido y tratarlo de enseñar en un evento muy comprimido de 48 horas. No solo vinculado a modelos de negocio, no solo vinculado a la parte teórica, sino ya ensuciándose las manos y generando productos, prototipos reales. Y nace el Hagwerton. Entonces el Hagwerton enseña mucho a poner en práctica la personalidad que crea la universidad. Esa personalidad de seguir adelante no importa cuán difícil sea, pero además alrededor de una problemática procurar una solución con un componente de innovación alto con el punto de vista de muchas carreras involucradas. Entonces tratamos de en un mes abrir de la mente a un montón de personas que quieren sacar esos proyectos a la realidad. La edición del Hagwerton 2016 cuenta con 18 equipos de 2 a 5 personas cada uno. Se recibieron aplicaciones que reúnen a más de 30 perfiles profesionales diferentes. Computación, diseño industrial, mecatrónica, electrónica, tecnologías de información, administradores, gestores de proyectos, diseñadores gráficos, programadores y también esos autodidactas amantes del movimiento maker, modelado 3D, user experience e internet de las cosas. Pero también recibimos aplicaciones para nada habituales como ingenieros inmateriales, eléctricos, electromecánicos, físicos, biólogos, industriales, ambientales, agrónomos, psicólogos, músicos, economistas, matemáticos, animadores digitales, amantes por desarrollar desde dispositivos médicos hasta aplicaciones de control automático y drones. Bueno, desde que me enteré, me enteré ya hace el año pasado, verdad, pero no tenía así como el equipo para meterme. Ya este año al ver que uno se puede inscribir individualmente y ellos te consiguieran el equipo, yo dije pues vamos a darle a ver qué pasa. El proceso de selección es básicamente, buscamos equipos interdisciplinarios que estén comprometidos y que muestren mucha motivación, ojalá si ya tienen un problema que expliquen el problema en aplicación y que nos digan por qué emprender. Para nosotros, que la gente experimente trabajos o desarrollos, diseños, ideas, soluciones, de manera interdisciplinaria, nos da, nos informa, nos enseña que son equipos que quieren realmente proponer algo diferente y para eso necesitamos puntos de vista de todas partes. Los organizadores empiezan el proceso desde muchos meses antes, antes de comenzar el evento del Harberton. Además de buscar los patrocinios, las locaciones adecuadas y los expertos en distintas áreas, hay un proceso de instrucciones y selección de ideas para asegurar proyectos que puedan tener un alto nivel de crecimiento. Además, cuentan con capacitaciones en distintas áreas como electrónica, mercadeo y negocios y diseño. Parte de la importancia del Harberton es poder buscar una dualidad y un complemento entre la parte de un negocio como tal y cómo desarrollarlo. Pasar de una idea a una realidad. Por eso nosotros como organizadores nos preocupamos en la parte de capacitación, tanto en la parte de negocios, de ideación, como en la parte técnica ya propiamente en el área de Internet de las Cosas, para que las personas que participen en el Harberton tengan la oportunidad de desarrollar su proyecto por completo. No sabía que había capacitaciones al principio. Me gustó mucho que las hicieran porque es una forma de aprender más. Esta edición se realizó del 5 al 8 de agosto en CREAMAS Museo de los Niños. Un espacio que abrió sus puertas como muestra el apoyo a la tecnología. Pues sí, la mejoría de las ediciones ha sido exponencial porque, bueno, el lugar ha mejorado montones. Pues el espacio estaba muy bien. También había un área específica para comer. No hay que comer encima de las cosas que uno estaba haciendo ni nada por el estilo. También había suficiente distracción para aquel que esté estresado y todo lo demás. Este lugar me parece muy acorde a la actividad. Entonces uno siente como que está así como cambiando el mundo, de verdad. Algo que me llamó la atención del Harberton fue que está abierto al público en general. Yo conocí gente que no tiene nada que ver con el área. No sé, al trabajar en esto siento que es mucho más concreto. Llevamos 48 horas y en todo este rato he aprendido más. Creo que aprendí el semestre pasado y lo que llevo de esto en programación. Bueno, nosotros somos el equipo que va a desarrollar el proyecto Color Code Interpreter. Básicamente nuestro proyecto lo que trata es desarrollar un instrumento inteligente que logre ayudar a personas con dificultades visuales a lograr identificar objetos de uso cotidiano, laboral, por medio de códigos de colores. Con respecto al cansancio, pues lo que hemos hecho es cada vez que nos sentimos cansados ir a descansar un par de horas, una hora o lo que sea, pero no agotarnos por completo, sino más bien ir como tomando power naps ahí. Sí, desde principios probamos un WhatsApp y sinceramente estos han sido los tres días en que ha estado más activo, porque la gente constantemente está, ocupo tal componente, alguien me lo puede prestar, yo tengo uno, venga por él, ocupo tal pieza, alguien me la puede prestar, sí, venga por él, ocupo tal herramienta. Ha sido muy divertido y con los organizadores, ellos pasan ahí a cada rato a ver en qué nos pueden ayudar, o tal vez llega gente de otros equipos a preguntar a ver cómo hicieron esto, o el otro. Aunque sí es competitivo, porque al final somos todos contra todos, sí se ha visto esa parte colaborativa del evento. Es bueno ver que uno está como a las doce de medianoche, una de la mañana y están los organizadores ahí dando vueltas, ¿no? Entonces me gustaba que muchos, el equipo técnico de apoyo de los organizadores también se pasaba por la mesa diciendo, ¿todo bien? ¿Cómo van? Y siempre tienen en mente el último problema al cual uno les pregunta, entonces siempre están atentos, como que se acuerdan de los problemas, las situaciones que cada equipo está viviendo y siempre están como viendo cómo va evolucionando todo. A mí, o sea, se me paran los pelos literalmente de ver la capacidad de esos equipos. O sea, me sorprendo cada segundo. Es increíble no saber ni a dónde ver, porque en cada rincón están pasando cosas increíbles. Gente con ganas de demostrar ese conocimiento y de generar un impacto positivo en el mundo. Entonces, el Harrington, yo creo, es una pasión, es una droga, adrenalina pura, traducida en esas ganas de hacer cosas diferentes. 48 horas continuas de desarrollo tecnológico con un poco de locura, estrés, presión, compañerismo, frustraciones, sueño, ansiedad, comida, juegos, discusiones, asesorías, bromas, errores y también horrores. En fin, muchos sentimientos en muy poco tiempo. Estaba haciendo cosas que hace tres días no hubiera pensado que podría hacer. Y la verdad, yo no sabía que tanto se podía hacer en 48 horas. Me encantan actividades como estas porque mi conocimiento crece a niveles que jamás creí alcanzar a través de los ojos de los demás. Sí, sí ha sido un poco cansado porque es todo un fin de semana que es casi sin dormir y pues muy enfocado en lo que es el desarrollo. Pero creo que la experiencia es tan linda que uno no se siente tan cansado sino que más bien quiere seguir adelante y terminar el proyecto. Al final, se hacen presentaciones de proyectos donde cada jurado, cada participante, cada equipo, cada miembro de la organización evalúa. Pusimos a los equipos a que se autoevaluaran entre ellos. Entonces hicimos un servicio web, una aplicación web muy sencilla en donde ellos se metían con el hombre de su equipo y mientras iban pasando las presentaciones de los proyectos se iban calificando diferentes parámetros. He aprendido de todo, pero yo siento que la lección más importante es que uno puede hacer cosas que realmente uno nunca espera hacer, ¿verdad? Si uno tiene, digamos, el entusiasmo, la gente que le empuje a hacerlo y creérsela. Y entonces es como un ambiente diferente al que uno está acostumbrado y eso es chiva. Y todo el mundo está ahí retándose y viendo cómo resuelve las cosas. Pues sí, siempre la idea fue tener como... Nuestro proyecto es como un tipo de prototipo estándar que queremos dejar libre, open source. Entonces la idea es hacerlo público y dejarlo ahí para quien lo necesite. Estoy muy feliz, definitivamente, porque de nada de lo que llamas. Hasta ahora me lo imaginaba que íbamos a lograr hacer. Cómo ellos solucionan sus problemas en función de poder ayudar a los demás, en función de ser prácticos y ponerse al servicio de los otros seres humanos. Entendiendo y comprendiendo que tenemos variedad de mundos afuera vistos por diferentes ojos. Ha sido todo un reto. Ha estado lleno de diferentes tipos de emociones, estrés y de alegrías y como todo. Pero a la vez ha sido definitivamente una experiencia increíble. Y espero que cada año más gente se pueda unir a este tipo de eventos en Costa Rica que son muy importantes y muy necesarios para el desarrollo del país y del emprendedurismo, creo que hubo cosas que no me las esperaba y que fueron más allá de mis expectativas. Aquí ha sido así full las 48 horas y uno ve como la diferencia de cuando no tenía nada y ahora ya tiene un prototipo y una visualización, las cosas conectadas y haciendo pruebas. Y sobre todo la conciencia de ver espacios como estos generando ideas por personas que antes no tenían la posibilidad de hacerlo. Creo que el ambiente de ver todo el mundo, toda la gente aquí poniéndole y como que se disfrutaba el hecho de estar plasmándola, diseñando algo, viendo que algo no funciona, tratando de resolverlo. Entonces fue una buena vibra. Que no lo veas no significa que no existe. Déjanos mostrarte. En el 2011 se descubrió que el mercado se puede encontrar. Este conoce la última vez que si ellos vayan a preparar, tener. Un día después, todos bañados, descansados, se cita junto con familiares, amigos, invitados especiales y medios de comunicación para presentar un resumen de todos los proyectos. Una charla motivacional y el gran momento. Los ganadores del Hardwareton. Para que ustedes encuentren en nosotros una plataforma para potenciar aún más sus proyectos y sus emprendimientos. Con la mente a viajar, dispuestos al trabajo en equipo, a la innovación, al pensamiento creativo y al trabajo multidisciplinario. Para que podamos crecer, para que podamos ser una potencia, para que podamos ser referentes a nivel mundial en tecnología e innovación, pero sobre todo en impactos sociales. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Innovar, por supuesto. Encontrar ese yo no sé qué, que nos va a posicionar de una forma diferente. Ese elemento que va a decir que el público diga, wow, me está haciendo la vida más fácil, me está solucionando un problema que yo tengo y que nadie me había resuelto. Hoy fue tan solo una pequeña muestra del potencial que tenemos como país, del potencial que tienen ustedes como ciudadanos y el potencial que tenemos todos para cambiar el mundo. Y eso es lo que las universidades tenemos que transformar. Que toda esta moda del do it yourself ya pasó, está superada, está acabada. La tendencia ahora va hacia el do it together. Un aplauso para todos ustedes, un aplauso para todos. Los empleados quieren dejar de ser empleados. Los profesores quieren aprender. Los jóvenes quieren trabajar con mayores. Los mayores con jóvenes. Yo creo que la universidad, para mí se queda corta. Al final, el mundo es interdisciplinario. Y eso es lo que menos tuve en la universidad. Teniendo carreras justo a la vuelta de la esquina, literalmente. Y nunca trabajé en esos proyectos con otras disciplinas. Creo que lo más importante es de que con este tipo de eventos la gente se da cuenta cuáles son sus capacidades reales. Se da cuenta de que los obstáculos somos nosotros mismos. Y al estar envueltos en un ambiente en donde nadie le tiene miedo a nada, se atreven, se atreven a hacer cosas que de otra forma les gustaría mucho. Creo que esa es la idea que queremos llevar un poco a los equipos. Que haciendo, uno de verdad aprende más que solo estudiando o repasando. No es memorizar algo, sino de verdad aprenderlo uno mismo. Es muy importante trabajar en un grupo. Especialmente diferentes personas. Chicos, chicas, diferentes nacionalidades. Pude ver cómo las personas, y estoy viendo los resultados de cómo las personas le están cambiando un poco la vida. De que llegaron simplemente a una competencia. Y después, que esa competencia forme un producto, que ese producto se pueda transformar en muchas cosas más. Y aquí tenemos en Costa Rica definitivamente el talento que se ocupa para tener eso. Simplemente ocupamos que alguien nos empuje un poco. Y esto es precisamente lo que hacen este tipo de eventos. Hacerle entender primero al costalucense que el costalucense tiene la capacidad. Entonces el simple hecho de uno ver noticias y ver que en Estados Unidos, ver que en Japón. También saber que aquí en Suelotico podemos hacer cosas buenas, cosas impresionantes. Yo tengo 40 años. Y si usted me hubiera dicho, si hace 30 años, por ejemplo, hace 20 años, cuando yo estaba saliendo del colegio, alguien hubiera llegado con una iniciativa como esta, en donde todo ese montón de ideas de una generación que se hubieran puesto en un escenario como este, yo me pregunto cómo estaría Costa Rica ahorita. Con un montón de ideas que se perdieron porque no había apoyo o porque no había plataformas como estas en función de ponerlas a la mano de toda la sociedad. Creo que el Hargerton lo que hace es darnos una esperanza. Una esperanza de que hoy se están haciendo cosas en este país por una generación que van a impactar el mañana. El Hargerton es conquistar el mundo. Al final nosotros queremos que estos participantes realmente tengan un impacto, que generen valor ambiental, social, económico, que realmente sean equipos con pasión, transformando Latinoamérica. Nosotros tenemos lo más difícil, que es el conocimiento. Es lo que se ha invertido por años. Y el Hargerton es ese reflejo de toda esa inversión traducida en proyectos increíbles. Al final todo parte de no quejarse mucho. Yo creo que la gente se queja de que no hay apoyo y siempre hay alguien, siempre hay instituciones que quieren apoyar este tipo de iniciativas. No es fácil, no hay que generar creibilidad. Este fue el tercer año que nosotros hicimos el Hargerton. Y bueno, en el primer año teníamos pocos patrocinadores, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero lo más importante es no decir lo que uno va a hacer, sino echarse el agua y decir esto es lo que estamos haciendo. No es perfecto, pero ahí lo vamos construyendo. Construyámoslo juntos. Creemos que cada vez son más las empresas que se unen a esta causa. Que ven de que hay algo importante. De que realmente se puede identificar talento, potenciar talento y ser parte de ese cambio que se está generando en nuestra vida. Tal vez muchas instituciones, empresas puedan decir, bueno, pero ¿cuál es mi retorno? Yo creo que el retorno más grande es no puede haber empresas exitosas en economías fracasadas. El Hargerton es un reflejo de confiar en esa capacidad y ojalá hacer grande a la región. Creo que el sueño que compartimos es el de cambiar el mundo. Y eso es lo que siempre nos une en los momentos más difíciles. Hargerton, apúntate a reinventar el mundo.